Me pedí un subsidio a mi corazón en la época subsidio Antes, antes sí que me pedía auxilio Casi todo poeta tiene su musa Y una buena excusa para siempre llegar tarde Y es que a veces soy feliz en mi amargura Me mece la mano que todo lo cura Soy fiel candidato de eterna soltura Quisiera ser el niño que alzase al aire un mensaje de paz Y cultura y escribir de una vez por todas La canción que llevo pensando desde mis horas Precoces tan solas Algo que te hiciese de verdad sentir milagros Que te dejase los dientes largos Días grises, días de tormenta Es la lluvia la que me alimenta Mi rentabilidad depende más del clima más que de tu cuenta No, no dependo de tu herramienta Dinero sucio inventa, propio lenguaje reta y desenfunda Mi curiosidad no es tan segunda Y abunda como el arte Mi pasión quisiera conquistarte Mi poema quiere levantarte, ayudarte con algo Mi respeto es sólido y mi sentimiento es líquido Yo soy el intrépido, lobo sobrado de lípido Pálido, nunca fue pa' mí el árido y cálido Odio el rostro pálido y tengo un sentido arácnido Y ahora también un micro inalámbrico Tránquico, láctrico, es mi ático Lunático, simpático Garry, cló, un puto maniático Juego en la vida un papel dramático Gramático, traumático A mí no me gustan los hospitales Tampoco las bodas ni funerales Ya lo siento Casi todo poeta tiene su musa Y una buena excusa para nunca estar con nosotros Y yo soy artesano Quieres escribir toda locura Y yo curo mis problemas con la mano y con la dura El boli como ayuda Los besos que me debes son los versos Que yo escribo sin perder la compostura Bartesano Quieres escribir toda locura Y yo curo mis problemas con la mano y con la dura El boli como ayuda Y el papel como mi hermano Y escribo mis problemas de versos Soy artesano Pocas veces pido algún consejo De todo ese murmullo ando muy lejos Lejos, lejos De todos tus manjares De todos tus festejos Tan dispares tus reflejos Cuyo nombre ya ni sabes Has perdido la filosofía que te trajo A este puto mundo que no solo es un trabajo Un coche, una casa, un orgullo y un bar Y trabajar pa' apagarte la tumba ¿Quieres conocer lo que es sentir por un instante? ¿Quieres que te enseñe a pasearte por el arte? Puedo abrir mi atlas y a veces viajo en el tiempo Puedo regalarte mi tormento Incluso puede que por ti haga un intento y no morirme No agarme en el lago de tu firme seducirme Y no debilitarme A pesar de todos los factores en mi contra No voy a dejar pisarme Al menos me queda luchar y palabra Y este corazón guerrero y un abra cababra Focus, focus Y una melodía en la cabeza Y un puzzle que nunca acabaré Porque falta más de una pieza No me rijo por tu estancia Más bien me corrijo por tu ausencia Cuando falta tu presencia Mi arrogancia Cuando los problemas no me cuadran Y quisiera pudrirme la perrera Con mi perra de la infancia Soy astronauta en la actividad Quizás soy una cosa cada día Teniendo mi propia pauta Mi propio guía Mi propia melodía En una flauta Y mi incauta filosofía Y apenas momentos de que ríes Los pies tan desgastados Saturados de los guíes Que no son tan macas como aparentan Viven en un drama que se inventan De su devenir y pronto se lamentan A mí no me gustan los hospitales Tampoco las bodas ni funerales Ya lo siento Casi todo poeta tiene su musa Y una buena excusa Para siempre estar contento Y yo soy artesano Y en escribir todo lo cura Y yo curo mis problemas Con la mano y con la duda El boli como ayuda Los besos que me lleves Son los besos que yo escribo Sin perder la compostura Artesano Y en escribir todo lo cura Y yo curo mis problemas Con la mano y con la duda El boli como ayuda Y el papel como mi hermano Yo escribo mis problemas De verse soy artesano El papel como la idea